¡Hola invocadores! Bienvenidos a la versión 12.9, la cual nos trae 3 mini reworks a campeones para cambiar su estilo de juego por completo. Además, varias debilitaciones a campeones que seguro ya te hartaste de encontrar en todas tus partidas. Y en contenido nuevo nos podremos deslumbrar con los aspectos de EDG, luego de haber salido triunfantes del Mundial 2021. Pero cuidado, que estos aspectos no llegaron solos, sino que una nueva camada de aspectos de forajidos también se hace presente. Obvio que estos aspectos vienen acompañados de hermosos artes de nuestra comunidad y toda la información del comienzo del MSI. Yo soy Kamehoyo y esto es Actualizando. La verdad es que con Ecarim se le pasó un poquito la mano a Riot. Antes era Francesco Virgolini, pero después de tantas debilitaciones lo dejaron todo descompuesto. Con esta versión, se aumenta el escalado con daño de ataque de su Q y se reduce el enfriamiento de su W. Varus está en la cima como el rey de la letalidad, pero su armado, que se centra en ataques básicos, no logra destacar. Para ayudar a que este tirador pueda desempeñarse mejor en peleas de equipo, se aumenta la velocidad de ataque que le entrega su pasiva al matar súbditos y campeones rivales. Además, su W pega más en cada golpe. Ponte detrás de Braum. Era una frase que solía imponer respeto, pero la verdad es que ahora no se protege bien ni a sí mismo. Con esta versión, su E entrega mayor reducción de daño y su pasiva se puede aplicar cada menos tiempo. Fresh en fase de líneas es de los mejores soportes que hay, pero no logra escalar tanto ya que las almas que recolecta no le entregan tanta utilidad. Para ayudar con esto, ahora cada alma que agarre le entrega más poder de habilidad y armadura. Agregado a esto, también potenciará de mejor manera el escudo de su W. La W de Renekton es básicamente una herramienta para aturdir rivales y nada más. Para darle aún más relevancia y que los Main Renekton se la quieran maxear, se aumenta el daño que realiza a medida que se le pone más puntos a esta habilidad y además se reduce el enfriamiento. Para terminar, su ulti se hace más fuerte y se aumenta la tasa de escalado de daño de ataque y armadura del campeón. Estoy segura que te ha tocado jugar en contra de un Sion que se mata una y otra vez frente a tus torres para destruirlas en dos segundos con su pasiva. Bueno, pues no eres el único que ya está harto de esta estrategia. Para que no sea tan difícil de contrarrestar, se reduce el daño que hace a las torres una vez que muere. Todos sabemos lo que es jugar contra un Maestro Yi que saca un par de asesinatos y después de eso te pega un básico y ya tienes la pantalla en gris. Para que los rivales tengan chance de al menos parpadear, se reduce la velocidad de ataque que entrega su definitiva. El Mini Rework a Arif fue un caso de éxito completo. Ahora puede aprovechar mucho mejor sus oportunidades y desplazarse por la pelea matando a sus rivales. Y como a Riot le gusta que gocemos, pero no lo suficiente, con esta versión se aumenta el enfriamiento de su E y su definitiva. Renata Glask en línea es como una karma, pero mejorada. Da muchas herramientas a sus aliados a la vez que hostiga constantemente a sus enemigos. A partir de ahora, su pasiva realiza menos daño base y el campeón cuenta con menos armadura. Pyke fue creado para ser soporte y no un carrilero central. En las Ranked se descontrola muy fácil porque se empieza a mover por el mapa y con su ulti reparte oro por donde sea. Para balancear estos dos roles, Pyke ahora no recibe motín extra cuando mata a un rival con su definitiva, pero su pasiva convierte mayor cantidad de daño a vida gris. Para terminar, su Q cuesta más mana, pero si golpea a un rival, se devuelve el costo de esta. Taliyah tiene un único propósito como campeón, tirarte todas sus habilidades y desaparecerte en medio segundo. El gran problema de este campeón yace en que su combo es muy difícil de pegar. Y si lo fallas, mejor vete despidiendo del mundo de los vivos. El ajuste de esta versión apunta a cambiar el estilo de juego de Taliyah. Para empezar, su Q ahora hace daño en área al impactar, pero el daño base es mucho menor. Con este cambio va a ser más fácil empujar la oleada de súbditos o matar a los monstruos de la jungla para moverte en el mapa. Pero esto no termina acá. Cuando utilizas esta habilidad en un terreno erosionado, dispara una super piedra que hace el doble de daño y deja ralentizado a los rivales. Ahora va a ser clave utilizar el terreno a tu favor. El combo de su W más la E cambia de propósito, ya que ahora no realiza tanto daño, sino que permite ralentizar y aturdir rivales para controlar el campo de batalla. Con estos cambios, Taliyah será mejor utilizada como maga para peleas extendidas y no tanto para burstear a sus rivales. Olaf también sufre un ajuste bastante importante. Este campeón se destaca en estompear el juego temprano y limpiar la jungla, pero luego decae un montón. Con esta versión, su W ya no le entrega robo de vida, sino que ahora es su pasiva la que le va a entregar esta estadística según la vida faltante del campeón. Su Q ahora hace menos daño, pero el cambio más importante es que solo podrá tirarla mínimo cada 3 segundos. Esto quiere decir que se acabó spamear la Q para limpiar la jungla en un parpadeo. Su W ahora tendrá menos enfriamiento, pero a cambio cada vez que la active obtendrá un escudo que escalará según su vida faltante. En el caso de su definitiva, ahora tendrá una duración más corta, aunque ya no le quitará las resistencias que le otorga su pasiva. Pero ojo acá, por cada vez que golpea a un rival con su E, podrá extender la duración de la habilidad, pudiendo hacer que sea infinita. Con todos estos cambios, la clave sin lugar a dudas es encontrar el punto justo entre perder vida y no morir para potenciar sus habilidades. Agárrate el sombrero vaquero, que los aspectos de Forajidos están de vuelta para llevarnos a una versión única del viejo oeste. Un mundo donde pistoleros y ángeles deberán batirse en duelo con demonios mecánicos y espíritus fuera de la ley. Katarina es la primera forastera en llegar al pueblo, dispuesta a cobrar la recompensa por todos los demonios sueltos en la región y luego arreglar un asunto personal. Katarina lanza una daga ardiente al cuello de su enemigo y luego, en el tiempo que toma respirar, esta asesina se mueve como el viento y satisface su sed de venganza. No todas las deudas se pagan en oro, algunas cuestan sangre. Cuando el carruaje llegó, nadie sospechaba que dentro iba Leona, la orgullosa heredera de los Solari. Leona espera paciente que el tren sulfuro pase por el pueblo, pues su carga es nada menos que la fortuna robada a su familia y, por ende, su salvación. La inocente sombrilla de Leona esconde una espada de acero místico, capaz de cortar a cualquier ser del averno. Y cuando los enemigos contraatacan, el escudo de esta guerrera se incendia creando un círculo protector de flamas sagradas. Combatir fuego con fuego es la filosofía de Leona, una táctica que le ha servido para regresar a demonios de toda clase directamente al infierno de donde salieron. Ya sea entre susurros en la esquina de alguna cantina o a la luz de una fogata en medio del desierto, la leyenda del demonio mecánico se cuenta una y otra vez. En granajes, acero, fuego infernal y maldad pura dirigiendo el tren sulfuro directo al infierno. El nombre de este demonio es Mordekaiser y nadie que lo haya visto con sus propios ojos ha vivido para contarlo. Se dice que este demonio respira fuego, como la caldera enloquecida de un tren de vapor. Y su misión es cuidar los tesoros robados en su camino hacia el infierno, trabajo que hace complacer. Los rumores dicen que Mordekaiser es capaz de transportar a sus enemigos a las puertas del mismísimo averno y ahí terminar con su existencia en medio de un huracán de fuego y de dolor. Talon es un bandido demoníaco con un pequeño problema. La sangre de un ángel lo ha contaminado y poco a poco comienza a transformarlo. El lugar y propósito de este asesino a sueldo es cada vez menos claro. Solo hay una cosa de la cual Talon está seguro y es que el fin de los tiempos está a la vuelta de la esquina. Cuando de cazar a una presa se trata, no hay nadie como Talon, quien puede acortar las distancias en un parpadeo, aparecer al lado de su víctima y usar sus cuchillas ardientes para terminar el trabajo. En el raro caso de que este bandido se encuentre arrinconado, con su shuriken siempre tiene un as bajo la manga. No importa que su alianza esté discutida entre el cielo y el infierno, Talon sigue siendo el asesino más letal del oeste. Varus es un ángel derrotado por el poder maligno de Mordekaiser, quien lo arrastró al infierno personalmente. La flecha de la venganza no podía quedarse rota demasiado tiempo y ahora que las fuerzas demoníacas han regresado a la tierra, este arquero levanta su arco de nuevo para escapar del laberno y cumplir su destino. En esta segunda oportunidad, Varus no permitirá que ningún ser demoníaco se libre de su ira. Una vez que los enemigos han caído en su trampa de luz, el arquero apunta al cielo y lanza una lluvia de dardos luminosos, los cuales destruyen la armadura del enemigo y lo dejan a su merced. Varus está decidido a vengar la destrucción del cielo con sus flechas de luz. Y sin importar qué tan lejos corran sus enemigos, este ángel caído les dará muerte. Y como cada año, el tío Rito rinde homenaje a los equipos campeones de Worlds, con una serie de aspectos diseñados en colaboración con los jugadores. Este año, la escuadra china Edward Gaming viste a cinco campeones con sus colores. Y para comenzar, el top laner Flandre eligió a Graves, quien en su regreso a base alza la copa de campeón para enloquecer a los fanáticos. Con su definitiva, Graves lanza una descarga de azul eléctrico para borrar al contrario. Y nos recuerda que con el carril superior y en las manos de Flandre, este bigotón no tiene competencia. He He, el jungla de Edward Gaming inmortalizó a Diego con el azul eléctrico y el plateado de su equipo. El rey arruinado nunca se ha visto mejor, levantando el estandarte del campeón mundial en medio de un campo de batalla arrasado. Cuando Diego usa su niebla para emboscar al contrincante, una bruma azulada cubre la grieta cuando se dispone a atacar al enemigo. Su ulti invoca un remolino de energía que deja bien claro quién es el campeón. Scout tuvo momentos épicos con Zoe durante el mundial, y para celebrarlo le dio a esta pequeña de poderes cósmicos el honor de llevar su uniforme. En su regreso a base, Zoe luce tan despistada como siempre, pero al final encuentra lo que todos sueñan, la copa del campeón. Para hacer los combos de scout y one-shotear enemigos con esas Qs, seguramente nos haría falta una mano extra, pero por lo menos podemos intentarlo y rendirle tributo con esta skin. Viper, el tirador de Edward Gaming, fue absolutamente letal con Aphelios, y por lo tanto decidió inmortalizarlo con los colores de su equipo. En su regreso a base, Aphelios admira su galería de armas y luego celebra el campeonato mientras recibe aplausos y una lluvia de confeti. Cada vez que Aphelios dispara sus armas, la energía azul eléctrico y blanco hacen juego con el resto de su uniforme. Pero el efecto más cool aparece cuando conecta su definitiva, ya que podemos ver la figura de su hermana Alun elevándose sobre el objetivo y en el suelo el logo de los campeones del mundo. El soporte de EDG, Meiko, salvó la vida de sus compañeros cualquier cantidad de veces durante el Mundial, gracias a las habilidades de la gatita mágica Chumi. Además, aprovechó la oportunidad para hacerle un tributo a su mascota. Y en su regreso a base, hasta le hace un cariñito. No cabe duda que con su aspecto de campeona, esta gatita anda de lo más elegante y feliz, luciendo su poder a la menor provocación. Como por ejemplo, su definitiva, la cual usa para plantar a sus enemigos y que su dúo termine el trabajo. Y para seguir la temática de los nuevos aspectos, nuestros amados artistas de la comunidad nos prepararon obras inspiradas en los forajidos. Comencemos con Leona, que parece ser la preferida de varios. Gato Pescado continúa deleitándonos con la perfección de sus dibujos, y en este caso nos deslumbra con la majestuosidad que presenta su Leona forajida. Froggy Kimo nos da un twist a este aspecto, mostrando un poco más su lado caricaturesco, pero sin dejar de lado la perfección de los colores. Miseria nos muestra perfectamente por qué amor de Kaiser lo llaman el señor de la guerra. Con una mirada que penetra a cualquiera, está listo para desatar el terror en la grieta. Sin lugar a dudas, Yamil se inspiró en Jessica Rabbit para traernos a esta Katarina vestida de gala que luce un outfit impecable. Nos encanta todo el contenido que hacen, así que no dejen de subirlo con el hashtag Creadores de Lola Tam. Así lo podremos encontrar y hacer que todo el mundo pueda disfrutarlo. Fanáticos del competitivo. El MSI en Corea ha comenzado, y reúne a los mejores equipos de todo el mundo. T-Maze, luego de coronarse como campeón de la LLA, está representando a toda Latinoamérica en la antesala del Mundial. Pero lamentablemente su primera presentación en frente de Detonation Focus Me no fue la esperada. Ace tuvo un inicio lento de partida y el equipo de Japón aprovechó esto por completo para sacar una ventaja que nunca más la dejó escapar. En el Clásico de Occidente, J2 arrasó en contra de E.G. Europa vuelve a mostrar su cara dominante en el escenario internacional. T-One, el favorito a ganar el torneo, también comenzó con el pie derecho al ganarle a Búfalo. De todas maneras, el equipo de Vietnam demostró el buen nivel que tienen y que están listos para dejar a su región en lo más alto después de dos años de no poder competir internacionalmente. Esto recién empieza, por lo que estate atento a todas nuestras redes sociales para seguir la cobertura del MSI. Y no dejes de alentar a tu equipo favorito. Y hasta acá llegamos con un nuevo capítulo de Actualizando. Tómense su tiempo y prueben estos mini reworks. Disfruten los aspectos forajidos o los de E.D.G. para sentirse como los campeones del mundo. O bueno, al menos un poquito cerca. El MSI recién ha comenzado y te recomiendo que no te pierdas nada de la acción porque se vienen encuentros increíbles. Yo soy Cameoyo y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!